La víctima salía de su lugar de trabajo, ¿verdad? Y en momentos que esta persona pasaba por el lugar y procedió a atacarlo. Realmente no hay un móvil o algún elemento objetivo a la vista. Ahorita se está procesando por el delito de homicidio sucedido en San Salvador, por el cual fue detenido en flagrancia. El otro homicidio, pues me imagino que en la oficina fiscal de Soyapango lo estarán investigando y posteriormente podrán mostrar resultados al respecto. A Ronald Alexander López se le atribuye el delito de homicidio agravado y en la siguiente etapa el Instituto de Medicina Legal tendrá que realizarle un peritaje psiquiátrico para determinar mediante una evaluación médica si esta persona padece de problemas mentales. Ahorita se mantendrá en la martolina y posteriormente en un centro penal, mientras no se determine que efectivamente posee o no alguna deficiencia mental. De ser así pasa al hospital psiquiátrico. Pues de ser así se le va a hacer alguna audiencia especial y ahí el juez va a determinar cuál va a ser el fin de él. Quiero comentarles también que este día se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de la señora Claudia Vanessa Araujo por el delito de lavado de dinero. Hay que recordar que a esta persona la semana pasada se le incautaron más de 16 mil dólares en efectivo y según las autoridades policiales este dinero podría ser ocupado para el pago de abogados, compra de armas o para la compra de alimentación de personas que se encuentran recluidas en centros penales. Ella pasa 15 o 20 días en diferentes lugares con sus familiares, entonces la casa queda sola y la parte de atrás donde supuestamente existe una puerta, dice ella que se puede abrir fácilmente. Mi cliente fue privada de su libertad el día martes 3 de abril desde las 5 de la tarde y Fiscalía pidió la autorización al juzgado de paz para el allanamiento hasta el día miércoles a las 5 y media de la tarde. Desde ese momento ellos cuentan las 72 horas. Lamentablemente Fiscalía la presentó hasta el día sábado cometiendo una privación de libertad a mi defendida. Eso es parte del trabajo de la defensa técnica, no tratar de virtuar de alguna u otra manera el trabajo fiscal. Por eso es que se ha sometido a acción al escrutinio judicial y efectivamente la jueza ha tenido bien pues acreditar lo presentado por representación fiscal. La defensa de la imputada solicitó medidas sustitutivas a la detención para un delito que puede tener de entre 5 a 12 años de cárcel, pero la jueza del juzgado décimo segundo de paz decretó instrucción formal con detención provisional. La señora juezco estuvo bien al valorar los elementos presentados por representación fiscal y se ha pasado a la siguiente etapa procesal con la detención provisional de la imputada. Los elementos, las actas de allanamiento, los hallazgos que se hicieron en el lugar y los demás elementos que en su posibilidad se van a continuar con la investigación en el presente caso. Cabe mencionar que todavía no hay una fecha programada para la próxima audiencia de ambos casos. Me quedo hasta acá con la información, pero recuerden más detalles en nuestra emisión de las 8 de la noche. Buenas tardes.